Con motivo del próximo feriado por las fiestas de independencia de Cuenca y Día de los Difuntos, que se desarrollará del 1 al 5 de noviembre, la municipalidad conjuntamente con sus instituciones de seguridad y el orden, presentaron el plan de contingencia y las diferentes actividades. Más de 1.500 hombres y mujeres operativas que van a estar atendiendo las emergencias en la ciudad de Cuenca. Además, vamos a contar con aproximadamente 420 vehículos, los cuales van a estar también a disposición para todo lo que es la atención de emergencias. Para este año, la avenida Huayna Capa, que estará cerrada todo el día del 3 de noviembre debido al desfile cívico-militar. Esto implica que desde la mañana vamos a tener activado un plan de contingencia en la avenida Huayna Capa hasta horas de la noche, donde se realizará el festival de orquestas. Este año, con la implementación de un escenario más, pensamos que contribuimos también a la seguridad porque evitamos que tengamos gran presencia de ciudadanos en los cuatro escenarios que generalmente suelen presentarse. La policía, miembros de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Ciudadana también prestarán su contingente para mantener la seguridad de los ciudadanos dentro de sus competencias. La Guardia Ciudadana dispone de 250 elementos que trabajarán desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Prácticamente queremos cubrir las 24 horas del día, tendrán sus descansos también la Guardia Ciudadana. Trabajamos en el ECU 911 y también en las cámaras de seguridad del Consejo de Seguridad Ciudadana. Los controles también se regirán al consumo de licor en los espacios públicos, con el objetivo de evitar incidentes dentro y fuera de los diferentes espectáculos. Una Guardia Ciudadana, además apoyaremos al turismo, siempre estamos pendientes de que los turistas estén bien, tratamos de ayudar en todo sentido, apoyamos a la policía en cuanto a control de delincuentes y microtraficantes y lo que es nuestro, el control del orden público. Tenemos un equipo de rescate listo para apoyar a cualquier contingencia de la ciudad. En cuanto a la movilidad, la EMOV desplegará 387 agentes civiles, 25 patrulleros, 30 motocicletas y también realizarán operativos en la terminal terrestre, como en otros puntos de la ciudad. María José Ortega, Unción Televisión.